Bienvenidos Este es Ghost of Tsushima Este es Magistar Magus Si algún día me pilla un bandido ¿Sobre qué pensar ahora? La señora Masako, venga Si sigo así voy a acabar teniendo toda la vida Lo cual es maravilloso Vale, vamos ahora Hoy vamos a hacer poquito No quiero hacer las misiones principales todavía Vamos a hacer las secundarias Vamos a hacer Vale, voy mal Me parece a mi Que No puedo, no puedo Con ellos Venga, matadme Nada, ni siquiera Ni siquiera se han dignado a matarme Me han dejado morir Vale, volvemos a empezar He perdido toda mi concentración Por ir haciendo el tonto Vale, pues lo que vamos a hacer es Vamos a subir por aquí Vamos a hacer la misión del Del saque Y vamos a terminar el episodio Ahí Porque estoy notando que a lo mejor Los episodios de Ghost of Tsushima Son más largos Del habitual Madera de tejo No sé si es un animal O es el viento Qué suerte tener un caballo Que se teletransporta Eso es una caída gorda Quiero ver Qué tenemos aquí No sé si es Es que lo sabía No era un buen momento Para Intentar Intentar salvar A una A una Ya me han matado dos veces Estoy yendo de mal en peor Entendido Intentar utilizar el sigilo Cada vez que pueda O cada vez que no tenga Toda La concentración Para 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 ¿Qué tal? El precio del sake Vamos a ver Vamos a ver si puedo Aquí Más De estos ¿Qué pasa ¿Qué pasa entonces? Vale Vale Necesito un lugar bueno Para Emboscarles Aquí está bien No ¿Verdad? Aquí Vale ¿Qué tenemos aquí? Aquí Vale Veo a cuatro Que sí Que me van a matar Lo sé Pero ¿Qué pasa ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está? Ha desaparecido. Vale, ¿dónde están? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, ¿dónde está? Vale, hay algo más por aquí que pueda... Estoy lleno de mierda. De nada. De esto no podemos coger más. Vamos a cumplir la misión, pues. Exacto. Pero un buen saque siempre está bien. O sea que hemos hecho bien hacer todas estas misiones. Vale, pues lo vamos a dejar entonces aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.